Bueno, y hoy, el Wi-Fi. El Wi-Fi, no estar conectado a Internet. El Wi-Fi, como dicen en España. Es que ya se volvió un problema para las personas. Genera desesperación y ansiedad en la mayoría, y esto debido a la dependencia que se genera de estar conectado todo el tiempo. Y para hacer conciencia sobre el tiempo que pasamos en Internet, hoy se conmemora el Día Mundial sin Wi-Fi. El Wi-Fi. Hoy es el Día Mundial sin Wi-Fi. Lo que pasa es que, ¿cómo sería nuestra vida sin Wi-Fi? Pues como antes. Como antes, pero es que hoy ya hay muchas cosas que dependen de Internet y de la conectividad. O sea, antes todo era a mano, en máquina. No existirían las casas inteligentes como las conocemos hoy. Los trámites del gobierno dicen allá. Los trámites. Esas nos faltan. Esas nos faltan. Y ahorita con la cantidad de gente que hay, las colas en el banco han de ser terribles. Entonces, si nos quieren comentar sobre eso, también, ¿qué piensan del Wi-Fi? Si les gusta, si no. O, ¿cómo sería vivir un día sin Wi-Fi? Escríbanos también 56-24-10-47-10 en esta mañana. Ya sea en la casa de los amigos, un restaurante o en la sala de espera, preguntar si hay Wi-Fi es casi rutinario para asegurarnos que en todo momento podamos estar conectados a Internet. Desde 2016 se declaró cada 8 de noviembre como el Día Mundial sin Wi-Fi. El día fue impulsado por la Federación Ambientalista Internacional con el objetivo de hacer visible el riesgo al que están expuestas millones de personas conectadas a Internet mediante el uso del sistema inalámbrico. Pero estar sin conexión, a algunos se les genera desesperación. Sí, 100% desesperación de, quiero ya tenerlo. Oye, dos horas, nueve horas, ¿tú cuántas horas aproximadas pasas en el teléfono? Yo creo que unas 7, 8, más o menos. Para otros, no tener Wi-Fi implica un respiro. Si no lo tenemos, pues me siento muy bien porque me quita un poquito, me concentra otra vez en lo que estoy haciendo. Pero vamos por partes. ¿Qué es el Wi-Fi y cómo afecta? Es una tecnología que permite la conexión de dispositivos electrónicos como computadoras, teléfonos, televisiones, entre otros, que pueden conectarse entre sí a través de un punto de acceso de red inalámbrica. Fue introducido, como lo conocemos, en 1998 y se inventó en Australia. Aunque mucho se ha alertado por su uso excesivo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la principal consecuencia de que el cuerpo humano interactúe con energía radioeléctrica es que calienta los tejidos. Pero la exposición a la radiofrecuencia Wi-Fi es miles de veces inferior al máximo recomendado por la misma organización. Ahora, dejando de lado los posibles riesgos a la salud, la realidad es que el mundo está tan conectado entre sí a través de esta tecnología que algunos expertos aseguran que si nos quedamos sin Wi-Fi, esto podría crear un caos. Una pérdida de conectividad nos impediría realizar pagos y transacciones económicas, limitaría nuestra capacidad de comunicación e incluso a otros tantos podría llegar a impedir desarrollar alguna actividad profesional. La situación emocional de jóvenes que nacieron junto con el Wi-Fi también estaría vulnerada. ¿O estarían dispuestos a vivir como hace 30 años? Lo cierto es que para usar Wi-Fi también debemos tener cuidados, por ejemplo, los puntos de acceso gratuitos y públicos que se vuelven atractivos para los hackers. Y al no tener conocimiento, pues empiezan a compartir contenidos que vulneran su privacidad, empiezan a dar ciertos indicios en los cuales sus datos personales pues están expuestos a cualquier persona. En la actualidad, más de 3.500 millones de personas, casi la mitad de la humanidad se conecta a la red y el número sigue creciendo a una velocidad de 10 nuevos usuarios por segundo. Antonio Anistro, Heraldo Miragrú. Lo apagas, ¿no? Estamos hablando de qué sería vivir con el teléfono apagado. Está bien. O de repente. Una bendición. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Sí, a mí me ha pasado. Y la verdad es que... Olvidarlo. ...las primeras minutos o un par de horas, sí andas con el ansia de no tener el teléfono. Sí. Pero luego es bien a gusto. Sí. Bien a gusto. Pero ¿sabes qué es horrible? Yo creo que es importante que los otros estén marcando, o sea, por ejemplo, si mi mamá me trata de marcar y no le has avisado, es preocupante que no te conteste a lo mejor. Sí, sí, sí. Es como que avisar no lo traigo, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a apagar mi celular. ¿Sabes qué es lo malo? Pero lo malo es cuando lo prendes y te llegan todas las notificaciones de todo lo que... Ah, en las ignoras. Empiezas de cero. ¿Sabes qué es lo malo también? Que... Es que tú de veras. Que como usas el teléfono ahora para grabar videos, para tomar fotografías, para... Para leer, para muchas cosas. O sea, para de repente leer las noticias. Para leer las noticias. Si no lo tienes ahí, lees cosas ahí. Pero el chiste es desconectarte. Sí. Ni leer noticias, ni leer mensajes, ni hacer llamadas, ni... Sí, es el día que lo hagas hacer nada. Desconectarte, en serio desconectarte. Sí, sí, sí. ¿No? Lo he hecho, lo he hecho por pocos días, pero sí es... O un alivio. O agarren el teléfono, ese viejo que tienen en el cajón, y con ese tomen las fotos y los videos. Exacto, que no tenga línea. Exactamente. Ni wifi. Exacto, nada. Ni wifi. Entonces tomas fotos, videos, y ya cuando te vuelvas a conectarlo, pasas al otro. No, alegría. Ah, pero la foto de esos teléfonos son... Carguen una cámara y si quieren escuchar música, pongan un tocadisco. Bueno, pues estaría bien, ¿eh? Sí, no. Una cámara... Antes las fotos con cámara era padrísimo tomarlas. Es completamente diferente. Sí, pero las fotos de los celulares de antes te van a salir todas pixeleadas. No, pero dice uno que a lo mejor que cambias este, el 11 por el 12, y ya te llevas el 11. Bueno, no es comercial, pero se acuerdan que ha venido aquí al programa Alex Fernández, este comediante. Sí, claro. Está ahorita haciendo un experimento en el cual lleva creo que tres semanas o dos semanas usando un teléfono no inteligente. Entonces... Un teléfono que es teléfono. Un teléfono que solo es teléfono, pero sí tiene cámara, pero ahí de repente sube las fotos a sus redes, se ven horrorosas las fotos. No tiene acceso a ningún tipo de internet de nada. Entonces está muy interesante. Pero está padre porque solamente usas para hablar con la gente. Sí, que para eso es. Y cuando llegues a tu oficina o a tu casa a trabajar, te pones en la computadora y el teléfono es para hablar. Sí. Muy buena idea. Solamente me haría falta el Waze. Ese sí me hace falta, fíjate. La guía rojí. La guía rojí. No, manches, no hay manera. Ya ni existe la guía rojí. Recuerdan cuando sacabas el mapoto así. La guía rojí, voy aquí. Cuando alguien te decía... Ahí estabas haciéndole así. Le hacías inyección a tus amigos, ¿no? Así, a ver, en una hojita y sacabas y ponías el papelito. No, yo sí, la verdad es que esas me importan mucho. O sea, el Waze y eso de repente si digo, te tengo que ir a no hacer puta. ¡Ay! Vámonos, échale, córranla. Una vez, para que córranme a mí también. Gracias. Gracias. Gracias.